Hace rato, me andaba paseando en el mercadito aquí del pueblo, en el tianguis, en el bazar, no sé cómo le llaman ustedes en sus países, déjenme comentario, y andaba buscando juguetillos ahí para mi otro canal, de Juguetoy78, que los invito a que se suscriban, y me encontré con estos monitos, estos luchadores, yo jugaba con ellos cuando era niño, y ahí en lo que yo estaba escogiendo los monitos, estaban dos chicos ahí parados al lado mío, bien jovencitos, bien jovencitos de tiro, y uno le decía al otro, es que no, yo ya no aguanto, ya de veras, ya me voy a salir de trabajar, porque yo ya estoy harto, y le decía al otro, pero es que escóndete en el baño, cuando te esté pasando eso, escóndete en el baño, y yo pues ya, me entró la curiosidad, verdad, y no quise preguntar nada, pero me quedé ahí, escuchando, y le dice el otro, no, lo que pasa es que tú tienes estrés laboral, eso es lo que te está pasando, a mí ya me pasó hace tiempo, yo me escondía en el baño, me tranquilizaba, y poco a poco se me fue pasando, miren, el estrés laboral, es un problema que hoy en día a nuestra sociedad lo está afectando bastante, yo creo que un 78% de las personas se ven afectadas por esto, porque aparte de que estamos realizando nuestro trabajo en la empresa, o en nuestra oficina, o en donde estemos laborando, aparte de carriamos trabajo a casa, no nos damos ese tiempo de libertad, no nos damos ese tiempo de descanso, para que nuestro cerebro se reinicie y nuestro cuerpo se relaje, y estar bien con nosotros mismos, y el estrés laboral, se puede ir de lo cognitivo, de pensamiento, de ideas, de estarte sintiendo mal, a lo físico, se puede ir a lo físico, y ya cuando se vuelve físico, entonces ya es un problema, porque puede ser adaptativo, que con cualquier práctica te lo rebajes, o te lo disminuyas, o puede ser adaptativo, que ya se vuelve físico, y empezamos a tener ese dolor de cabeza, esas migrañas, el dolor del nervio óptico, empezamos a vomitar, a marearnos, a desmaiarnos, empezamos a sentirnos débiles, empezamos a sentir esa sensación de estrés, de que te sientes incómodo contigo mismo, y empieza el nerviosismo, la sudoración, empiezan todos estos síntomas físicos que con el paso del tiempo, se pueden volver peligrosos, porque puedes llegar a darte diabetes, de alta presión, puedes tener taquicardias, puedes enfermar hasta, hasta grados muy altos, este, ya te puedes empezar a meter en un cuadro de, de histeria, y ya comienzas a tener problemas, en tu trabajo, tienes que hablarlo con alguien, y comúnmente en los trabajos se encuentran los de recursos humanos, hablar con los de recursos humanos, y dices, sabes que me está pasando esto, tengo tantos años trabajando de la misma forma, yo necesito un cambio de rol, porque eso es lo que necesitas, un cambio de rol, quitarte esa rutina que constantemente tienes, y pues ellos te cambian ahí el personal, o te cambian a otra, a otra área, y ya cambia todo tu, tu forma de ver las cosas, y también, hacer un análisis, irte a checar físicamente, porque puede que ya estés teniendo complicaciones en tu cuerpo, y tú no te estés dando cuenta, tienen que atenderse, no se queden callados, y no hagan lo que le decía a este chavo al otro, porque este chavo le decía, escóndete en el baño, cuando te esté pasando eso, eso no lo hagan, háblenlo con la gente, platiquenlo con sus superiores, háblenlo con la gente de recursos humanos, y si ustedes necesitan un descanso, tómense ese descanso, y si ustedes necesitan dejar por un tiempo ese trabajo, háganlo, háganlo, porque les va a traer complicaciones muy graves sociales, el guardarse las cosas, esto es como una bomba, tú te lo vas guardando, te lo vas guardando, te lo vas guardando, y se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, hasta que truena, y ya cuando truena, desgraciadamente ya es muy tarde, ya traemos complicaciones físicas, o ya estamos mal de salud, y ya después no le vamos a servir ni a la empresa, ni a nosotros mismos, así que cuando ustedes estén sintiendo, que ya es demasiado el estrés, en cuestiones de trabajo, atiéndanse, no lo dejen pasar, y el detalle más chiquito que vean, el detalle más pequeñito que ustedes observen, tómenlo como si fuera un detalle enorme, porque la complicación más pequeñita, se vuelve un monstruo de complicación, soy su amigo Carlos G, los invito a que se suscriban a este canal, espero haberles dado a entender lo que yo quería darles a entender, la gente que andaba aquí, por favor déjenme su comentario, compartan los vídeos, que me ayudan bastante compartiendo los vídeos a llegar a más personas, y no lo dejen para mañana, no dejen esto para mañana, por favor, nunca se queden callados, en cuestión de ansiedad, en cuestión de estrés laboral, en cuestión de presión, nunca se queden callados, háblenlo con alguien más, con la persona que más confianza la tengan, platíquenlo, no sientan pena, no sientan vergüenza, no se sientan incómodos por decir lo que ustedes están sintiendo, porque eso es lo que los va a sacar de una complicación o un problema mayor, los veo en el siguiente vídeo.